El secretario general de gobierno de Colima, Arnoldo Ochoa González, recibió la escuadra de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón en el puerto de Manzanillo, conformada por los buques insignia Kashima y Harusame, que permanecerán por corto tiempo en la entidad como parte de su entrenamiento. Los colimenses apreciamos en la nación japonesa una historia de orgullo y persistencia. Nos sentimos además hermanados con ustedes, pues compartimos el Océano Pacífico, la cuenca de mayor potencial en el mundo. El funcionario estatal estuvo acompañado por el encargado de negocios de la Embajada de Japón en México, el excelentísimo ministro Toru Shimizu, el comandante de la escuadra de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, contralmirante Kojima Nave, el representante de la Sexta Región Naval, vicealmirante Salvador Gómez Rangel, así como autoridades civiles y militares. La última visita de la escuadra fue hace dos años y esta ocasión suma la vigésima segunda vez. En todo México es la cuadradésima vez que se realiza la escala. Este número es sobresaliente en toda Latinoamérica. Así que la visita por parte de ustedes como país vecino colindante con el Océano Pacífico es una importante representación del lazo amistoso especial entre México y Japón, donde hay más de 400 años de historia de alta confianza. Notimex